Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan chicos, vamos a continuar con nuestra inspección. Yo creo que ya aquí abajo no vale la pena seguir, no me voy a enfrentar a la mantis, porque sigo igual que antes, no creo que sea necesario en este momento. O sea, me parece que voy a sacarle el mismo tema y no creo que pueda todavía ganarle. Tengo vicioso charms, eso equivale a una nueva, unos slots, que se puede comprar por 900 geos, así que eso sí sería algo interesante. Pero, 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 primero voy a bajar y revisar Royal Waterway, ok, que si lo llevo al mapita, fíjense aquí, Royal Waterway es esa. Eh, entonces ya revisamos toda esta parte de acá arriba, eh, bajamos y revisamos toda esta parte de acá arriba también, esto, esto, o sea, ya todo esto está listo. Aquí, la verdad que no hay, no hay nada, o sea, no hemos visto nada del mapa, pero no tenemos. Así que no hemos visto, o a lo mejor vimos un poco. Después, eh, esta City Terms, ya lo vi entero, acuérdense esto, ya lo vi entero. Ahora, este Royal Waterway, creo que lo vi, lo tengo que chequear nuevamente. Y, si no, tendría que irme acá arriba y revisar en, eh, en Ancestor Mount. Así que, eso es como mi plan, eh, por el momento, eh. Seguir bajando, la verdad. Y, ahora sí voy a tomar este camino. Y, fíjense que allá hay un bichito. Entonces, ese suelo sí era rompedizo. Eh, pero no, no sé cómo llegar allá, así que voy a intentar llegar. Eh, tal vez. Ahora voy a Dash Futures 2, ok. Y eso... ¿Hace algo? No. Eh... ¿Cómo llegar allá? Esa es la... Gran... Pregunta. Fíjense que yo sé que es rompedizo porque, miren, no hay nada ahí. Pero... Pero fíjense que tampoco se puede llegar desde allá. Entonces, eh... Voy a bajar y solamente quiero pegarle nuevamente y ver. Dash Faster, Dash Further, Dash Forever aquí. Es como... Oh. Dash Faster más fuerte, más rápido. Y hazlo por siempre. Oh. Es como que me quedé pegado. No pude escaparle. Eso es lo que te dije. Ok. Me pegó. Pero no importa. Pero, eh... Yo creo que lo puedo hacer, la verdad. Pero... Tengo que... Tengo que... Hacer algo así como... Mmm... Veamos. Exacto. Algo así. Oh. Entonces, acá está... Eh... Lo que estábamos buscando. Probablemente sea eso lo que tenga que hacer. Ahora. Ah... Ya la cagué, no. No tengo que saltar. Tengo que... Dashear. Tampoco tengo que saltar. Parece que son solamente Dash. O sea... Dash viene a ser... Eso. Viene a ser esto. Eso. Eso es Dash. Wow. Increíble. Morir aquí... Sería lo peor que te puede pasar en la vida. Así que voy a morir probablemente. No sé. Si no lo hago bien... Complicado. Morir. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno. Vamos a ver. Tengo que seguir intentando. No hay una especie de como de... Forma de como hacerlo, la verdad. Uh. Ah. Pero salió y quedó fuera. Ok. Eso es genial. Entonces, voy a entrar... Claramente por acá. Voy a necesitar matar a todos estos sin que me peguen. Porque necesito... Tener... Ya, ok. Ya me pegó. Así que nada. Nada que hacer. Que necesito tener algo... De fe. En eso. Y me pegó. Nada que hacer. Y me voy a gastar dos y me voy a quedar sin nada. Entonces... Tengo que dashear bien. O sea... Hacerlo perfecto. Ahí por lo menos lo hice bien. Ahora, esta parte... Un poco más... Eh... Complicada de lo que se ve. Es un poquito más... Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Pero saltar inmediatamente. Eh... No. Me estoy acercando mucho a las uvas. Y ahí estoy saltando mal... Nuevamente. No. Sé que lo voy a lograr. Este no es... No es un jefe. Un tema de estresa solamente. Ahora, no es fácil. No sé qué me va a dar él tampoco. Pero sí necesito... Que me lo dé. Lo que sea. Lo que sea que me vaya a dar... Lo necesito. Entonces, él va a saltar... Y yo tengo que pegarle. Va a saltar de nuevo. Y tengo que pegarle. Ya. Oh. Me llegó igual. Uno no es tanto. Y tengo los hongos para recuperarme. Así que estamos bien. Eso. Hasta ahí tengo todo controlado. Sin problema. Alguno. No. Tenía que hacerlo. Así que... Y ahí acá es... Dash. Pero lo hice mal. Y lo hice mal de nuevo. Porque verga me equivoco, weón. Tengo que pegarme... A la muralla. Y hacer saltar. La última vez. Lo hice súper bien. Ahora... Ahí lo hice bien. Pero en este caso es diferente. Porque... Tengo que pegarme a la muralla. Y lograr saltar... Uh. Así. Así. Ya, 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 ya. Ya estoy entendiendo. Uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. No quiere que la deje botada. Que todo el mundo la ignora. Quiere volver a la ciudad. Entonces... Voy a... Claramente abrir eso. Ya. Y eso ya... Haría que... Ella vuelva a la ciudad, ¿no? Uh. Y fíjense que se dio vuelta. ¿O no? No. No, no se dio vuelta. Estoy puro mintiendo aún. ¿Me costó? Me costó, me costó, me costó, me costó. Pero lo logré. Me costó. Eh. Yo esto sí creo que lo he visto, chicos. Fíjense que sí. Estoy más que seguro. No al 100%, pero... Sí, porque fíjense que ahí ya le pegué. Y aquí ya compré el mapa, fíjense. Sí, creo que sí lo he visto. Y acá arriba hay algo. Ahora, manejarte con este dash es realmente complicado. Ahí ya arriba no puedo subir. Es como muy... Muy difícil. No. Qué estupidez. En serio. Sí. Sí, se ha venido por acá. No rebotan. Estoy perdiendo mis vías por venirme por acá. Nada interesante. Absolutamente nada interesante. Perdida de tiempo. Simple y llanamente perdida de tiempo. Sí, yo he venido por acá. En serio. Ahora voy a tratar de pegarle estos infladitos. Para que me den... Más... Oh, me pegó. Me den más vida. Más vida, más vida. O más almas. Como quieran llamarlo. Sí, sí vine por acá. Tú puedes ir por arriba. Puedes ir por abajo. Digo, guau. Oh. Me traigo un... Platonga. Discúlpenme. Mi... Mal... Mal, mal, mal ejemplo. Sí, sí. Está claro que he venido por acá. Y acá está la silla. Que yo la abrí. Me acuerdo, perfecto. Sí, sí. Esto está la aburrisa. Acuérdense que estuvimos acá con el gusano y bla, 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 bla. Estuvimos un buen rato acá. Acuérdense de eso. Entonces, voy a... Necesito subir, así que... Probablemente lo mejor sea salir, ¿no? Vamos a salir de esta alcantarilla. Sí, todo esto ya lo hemos revisado. Y toda esta ciudad también ya la revisamos completa. Vos me caes. Qué estupidez. Esto fue un... O sea, como que lo primero que revisamos. Porque acuérdense que nos dieron aquí el poder. No saben que yo voy a salir por acá. No me pegó. La había esquivado varios. Y... Me pegó al final. Ese es un pendejo. Preferí pegarle así porque... Voy a hacer más difícil. Ese es un comprador. Voy a revisarlo ya. No me acuerdo en realidad. Pero creo que sí es un comprador. O sea... Me estoy devolviendo por una estupidez. Porque en realidad no me acuerdo si es un comprador o no. Creo que sí. Un comprador de reliquias, me parece. Y aquí no hay nada. Está más arriba. Está un piso más arriba. Aquí. Sí, es un comprador. ¿Ven que yo le puedo vender? Pero... La verdad que no me importa por ahora. O sea, no lo necesito. ¿Para qué? No es que esté mal de plata. No sé. No es nada importante en este momento. Y ir para allá no vale la pena. Ahora... No me acuerdo qué hay aquí. Ah, es la subida. Sencillamente la subida. Voy a grabar acá. Solo quiero prevenir morir y tener que devolverme muy lejos. Ahora ahí abajo no hay nada. Ahí le pegué bastante bien. No fue nada mal. La verdad. Nos vamos a salir. Entonces tengo que salir de aquí porque ya aquí ya llegamos al punto donde revisamos todo. Y eso fue un doble impacto. Me pegó nuevamente y me cagó. Me estaba curando. Pero bueno, aquí recupero. Aquí recupero... Y el fungo... El fungo es lo que ya revisamos. O sea... Así que no valdría la pena ir. De todas maneras, se los voy a mostrar para que se den cuenta de que es donde estuvimos. ¿Ven? Es donde estuvimos. Pero es el otro lado. Acuérdense que fuimos por ahí y no podíamos pasar. Es el otro lado. Así que... Dar lo mismo. Voy a tener que irme nomás y... Lo voy a hacer. Y aquí... Bueno, aquí es una pendejada porque... Se llena de estos tipos que te pegan. Se llena, ¿sabes? Voy a tener que bajar mejor. Si no quiero morir, prefiero bajar y enfrentarme uno por uno. ¿Ven? Que se llena de estos tipos. O sea, justo me achunta... Pendejamente. Se enterro ahí, así que murió. Pero, prefiero matarlos, la verdad, porque ya tengo mala experiencia con él. Con estos... Sobre todo en estos pilares que uno no puede como hacer mucho, la verdad. En serio, como que... El tipo te ataca ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nada. No tienes mucho que hacer. O sea... Tratar de evitarlo. Y de rezar de que no te peguen. Eso es como lo que tienes que tratar de hacer. Y aquí ya, bueno, salir de aquí. Que es lo mejor que puedo hacer. Disculpen. Entonces, tienes el ascensor que te lleva directamente arriba. Así que yo creo que voy a tomar ese ascensor. Para subir, ¿no? Y ya lo tenemos desbloqueado. Así que... Una buena oportunidad. Estos no deberían... No deberían pegarte. No deberían. No son muy difíciles ni nada. O sea... Debería ser fácil. Ahora, este ascensor no estaba disponible. Y en algunos episodios atrás lo logré hacer disponible. Este juego es muy largo. O sea... Yo creo que llevo más de 40... Más de 24 horas. No sé gigas, pero sí en total. Y acordémonos que en el episodio anterior, si no me equivoco... Ya teníamos 18 amuletos. Entonces, eso quería decir de que ya... Podríamos comprarle a él otro espacio de amuleto. Entonces, igual era algo importante porque... Los vamos a necesitar sí o sí. O sea... No... Creo que es algo muy, muy, muy vital. Y él tiene... Él te vende dos más. Así que... No, pues tiene dos. Mejor dicho. Y... Puedes comprarle... Esos dos. Pero... En base a lo que él te pida. Porque no... No acepto... Llegar y comprar. No te deja. No es que... Te llegue a... A comprar al tiro. Yo tengo 18. Ahora debería... Ahí me dejan, ven. Ahora acá me pide 25. O sea... 25 es muchísimo. Tengo la plata. Probablemente me pueda comprar los 25 sin problema. Pero ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde los saco? Y me da... Un espacio más. O sea... Ni siquiera es que... Me dé más que eso. Es una mierda. ¿Qué? Yo creo que este... El geo lo va a sacar. Porque la verdad que no necesito geos. Y tal vez... Y este... Y este... Entonces este me tinca interesante. Pero este también me tinca interesante. Su... Creo que es así. ¿Ven eso? ¿Vieron eso? Pero... Este... Pero también me tinca el otro. Que es este. O sea... Que es este. Que cuando cargas... Ay, te pide uno. Que cuando cargas el alma... Te permite... Entonces podríamos hacer eso. Cuando cargas el alma... Eh... Suelta esporas. Y este es... Cuando te hacen daño... Eh... Le devuelves el daño con un ataque splash. Si puedo tener dos... Si puedo tener dos... Mejor. ¿No? ¿No creen? Es mucho mejor. Entonces ahora... Eh... Tenemos que ver... Tenemos que ver cómo lo voy a explorar. Porque... Tengo que empezar por partes. Así que yo creo que voy a ir... Primero todo hasta abajo. O subir... Y empezar... A explorar... A explorar... Aquí no hay nada... Más que eso. Esas cositas son... Ya ustedes saben... Son un... Tracerillo... Y me pegaron los bichos. Fíjense que ahí... Lo que hizo mi... Este charm... Fue devolver el daño. Ya no me... Como les dije... Ya no me importa tanto recoger... Eh... Los... Los geos. Creo que... Los que me caigan... Bien. Y los que no me caigan... Bien. Tengo muchos... Creo que si... Aunque suene un poco ya como... Desinteresado... Por decirlo así. Tengo 23.000... O 22.000... De... Que me sirven... Si no los voy a gastar. O sea... No digamos que tengo algo... Que gastarlos por ahora. Probablemente cuando ya me queden pocos... Voy a tener que ponerme a sacar... Eh... Más... Eh... Aquí hay un sitio... Fíjense las esporas que crea. Y eso daña alrededor. Eso es genial. Aquí hay un sitio... Y... Ah... Fíjense... Allá arriba. Ok. Hay un gusano. Entonces... Eh... Yo creo que esto es solamente juego... De esporas. Pero... O sea... Juego de... Saltos. Pero... Si lo ven... Lógico... Ahí es como muy difícil llegar... A menos que tengas un dash... O sea... Uno de estos... Más largo. Que probablemente más adelante voy a poder tenerlo. Pero por ahora no lo tengo. Así que no... No me puedo hacer ilusiones. Así que no lo voy a poder sacar. Entonces aquí ya no hay nada. Estoy yendo por acá. Y ya abarqué por lo menos esa parte. Abajo no sirve de revisar. Solamente sirve de revisar como la parte que está al medio de ahí. Yo sé que estos episodios han sido solamente revisar. Pero... Oh, estos tipos sí son fuertes. Entonces me gustaría poner en práctica mis esporas. ¡Wow! 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 Ok. Eso sí es genial. O sea... Si me curo... Fíjense que tapa... Se tapa arriba. Y se tapa abajo. El único momento donde queda descuidado él es cuando... Me ataca, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer antes de subir... Quiero bajar y ver si es que veo algo importante. Probablemente llegar a la silla primero. Porque ya estamos sin tiempo. Así que voy a bajar. Por acá. Y voy a querer revisar el piso de abajo. Que... Ojo. No es... No es el mismo piso. Es este piso. Acá. Y bueno chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten más que el video. Compartan el canal. Y aprenden la campana real. Cuídense.